En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2.500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Gondor ha vuelto a Mordor. Han caído la llama y la sombra sobre la puerta negra. Ningún hombre mortal puede interponerse. Mordor ha vuelto a Mordor. Una manera perfecta de matar gallinas. No quiero irte. Para falta algo. Dirja él, el asesino de gallinas. Vamos. Vamos. Enseña lo que sabes. Tendrás que golpear mejor si quieres vencer a tu padre. ¿Así está bien? Bloquea, hijo. No te olvides. ¡Y tú no te olvides de golpear! Mantente alerta, Diffen. Y tu enemigo no será siempre lo que aparenta. Calma, hijo. Aún no eres soldado. ¡Te sacaré las tripas! ¡Nerkhal! ¡Estoy bien! ¡Clavaré el arma en la garganta! Hijo, recuerda tu entrenamiento. ¡Pues sano! ¡Que no te entiendo un beso de respiro! ¡Padre! ¡Arraga más rápido de lo que puedo golpear! ¡Resiste, Dirja él! ¡Rodeadlo bien! ¡No caen con rapidez, padre! ¡Ajomete a fondo y cortarás más profundo! ¡No! 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 Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca. No son orcos, son Lurux. Son Peonix y además son más. Ven, busca de tu madre. Ven, busca de tu madre y protégela. Yo iré detrás de ti. Ven. Estoy muerto. Has sido apartado de la muerte. ¡Es que existe! Pero我說 que séume o que va a hacer a そうe! Es que la muerte es esa de unия. ¡Buen 죽 77,999999999999999999999999999999 deg 언liera. ¡Gracias! ¡Feliz aniversario, amor! Talion, es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Hablaste con mi padre? Sí, y no ha cambiado nada. Sigue igual de testarudo. Vayamos igual. Dirhael no vendrá de buen grado. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero pronto. Estoy cansada de esconderme aquí, Talion. O nos ocultamos ahora, o moriremos. Vamos. Debemos marcharnos cuando tenemos la ocasión. No te muevas. Abriré paso. Son demasiados. Debo escabullirme entre ellos. Deberíamos estar luchando. Vámonos. Aquí cuenta. Seguro un lutarco muero. Deberíamos amarros. Deberíamos. Deberíamos herro. Volvamos. ¡Baja esa espada, Montarán! ¡Talion! ¡La mano negra lo quiere vivo! ¡Túmala! ¡No! 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 ¡Padre! ¡Diljaed! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Yorahed! Estaremos juntos, mi amor. ¡Practo! ¡Para siempre! ¡No! ¡Vuelve a mí, señor elfo! ¿Dónde estamos? Míralo tú. Mordor. ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Se te apartó de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. La maldición nos mantiene atados dentro de Arda. Sí, es cierto. ¿Cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. La maldición nos mantiene. La maldición nos mantiene. ¡Necesit future esta maldición! La maldición nos mantiene. Me resulta familiar. Me resulta familiar. Así que dejamos a uno vivo en Narhost, ¿eh? Ahora mismo arreglo eso. La mano negra los quería. ¡Vas a sufrir por lo que has hecho! ¡Vuelve a él! ¡Vaya! 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 ¿Qué sabes de la mano negra el Sauron? Es un demonio, un ser de puro aire. ¿Qué pasó? Un esclavo que tuve, jura que luchó con él. Lo vendí por un barril de grog. Aguimo del esclavista. Aguimo del esclavo. Aguimo del esclavista. Vale. Aguimo del esclavo. 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 Gracias. 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 ¡Buenas! ¡Atrás, estúpido tarco! Uy, como va acá. 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 ¡Suscríbete! 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 Mucha literatura después ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¿Pero cuántos van a venirse ahí? No. No, no. vamos a ver por aquí, seguro que se esconde entre la hierba, maldita sea tiene que morir no queda mucha hierba alta pronto quemaremos o cortaremos el resto nuestros guerreros te merecen más si, los salvajes siempre son los que se lluevan al dron o los arqueros o los escuderos los guerreros son duros no necesitan recompensa todo lo que nos queda es trabajar como animales y morir en este lugar pues lo robamos tan mal como dicen los otros no importa cuanto te humildes recuerda que eres un hombre de gondos y que eres estar orgulloso si veis que un hombre quiere atacaros si algo le brilla por dentro será mejor que luchéis bien porque puede que se trate en el portal y que nunca se esconde si saludo y que es el fútbol es un hombre de gondos y que hay que hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Aquí nunca hay Groh! Siguen diciendo que nos llevará a otro lugar, pero aquí seguimos todavía. ¡Arqueros! ¡Disparad al cráneo de... ¡Au! 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 Bueno... Un primer capítulo... ¡Au!